Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juegos y Juguetes en Familia Ha sido un verano genial Pero ahora viene la vuelta al cole, así que os vamos a enseñar nuestro material escolar El año pasado le dio la niña por las gorjús y la compramos Un estuche El estuche y la mochila Pues este año hemos descubierto Mr. Wonderful Nos ha encantado, yo no sé si le gusta más a ella o me gusta más a ella ¿Me puedes dejar la mochila algún día? No, no Un poquito estoy, ¿para alguna excursión? Entonces, para el cole A ver, ¿qué más cogimos de Mr. Wonderful para el cole? Pues una agenda, no, un estuche, pone hoy puede ser un gran día Sí, no quería de una cremallera, no quería de libro, no quería, quería de tres Así que buscando, 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 por internet en la página de Mr. Wonderful Lo encargamos, ¿verdad? ¿Qué más? Una agenda Esta agenda yo creo que me voy a hacer yo con una... porque me encanta Ahora cuando la abrimos se ve una regla y si tiras la quitas y de momento yo no la quito ¿Y aquí qué has puesto? Los datos personales A ver, ¿qué pone aquí? Además de personalizar tu agenda con los stickers que hay en su interior, te dejamos un enlace donde encontrarás los festivos de tu comunidad autónoma, para que no se te escape una fiesta Y aquí trae un... ¿cómo se llama el papá? Un código QR Un código QR Aquí el horario del cole o de la semana ¿Y las extraescolares dónde irán? No sé Sábado y domingo también Aquí... Más horarios... Lo mejor está por llegar Cada vez que pasamos una página hay una frase que sí Cada vez sí, aquí pone saca lo mejor de ti Reto de la semana Cumplido por poco de la semana que viene No pasa Dí lo que piensas sin hacer daño Qué bonito, cada vez que pasa una semana Sí Tienes una frase Deja de pensar en lo que puede pasar y disfruta de lo que está pasando Oh, qué bonito Quiero hacerte un regalo Pero que me envuelvo un abrazo Oh, chica más cariñosa Aquí tenemos los cumpleaños Y yo he puesto los cumpleaños de los niños y niñas Y aquí pues no me puedo olvidar de Y tengo que apuntar aquí cosas ¿Qué más? Mis escapadas Mis escapadas Más Pegatinas Hay mogollón Hay mogollón de pegatinas Hay mogollón de pegatinas Todo esto de pegatinas Agenda Mr. Wandoful Habíamos una muy chuli y se la compramos a papá ¿Qué pone? Si puedes soñarlo puedes hacerlo Es que va ideal para papá ¿Qué pone? Momentos que van a hacer de este año una gran aventura Decidir qué querrás ser en el futuro No poder parar de reír a carcajadas en medio de una clase Saber si eres más de ciencias o de letras Estudiar en una buena compañía Fichar a quien tiene los mejores apuntes Y dedicarle una sonrisa genial Y hacer alguna locura que nunca podrás olvidar Pasar lo bomba en ese viaje con tus compañeros de aventuras Y darse cuenta de que él es único y diferente ¡Qué bonito! Hemos elegido mis dos colores favoritos Y el estuche también Hemos comprado lo que sabemos seguro que va a necesitar Ahora viene el tema de los cuadernos Sacas un ojo Sabemos que de seguro va a necesitar el cuaderno de... Una mosca Una mosca no necesitamos Sabemos que de seguro va a necesitar un cuaderno de cuadrícula Con el margen aquí Eso lo sabemos de seguro Entonces hemos comprado estos dos que nos han gustado Bueno, que son como de grafitis Que le han gustado que son como de... De grafitis De grafitis Y aquí atrás tiene un extraño de grafitis Y este parecido Y hemos cogido estos dos Hay que esperar a que la profe le dé una nota Con todos los cuadernos El tipo de cuadernos, las carpetas Claro Y todo lo que necesita Hemos forrado los libros Lo hemos forrado con el forro de toda la vida El del celito, ¿verdad, hija? Porque el otro... El otro no salen burbujas Encima me gusta como huele ¿Ah, te gusta como huele? Mmm, como huelen los libros nuevos, chicos Dan ganas de empezar Aquí están Algunos de los libros que ya hemos forrado Ahora os quiero hablar de Cómo aprovechar el material del año pasado No puede ser cada vez que empieza un curso Y comprar y comprar Te tienes que comprar tus caprichitos Algún caprichito que otro El que se pueda también Que no todos los años se pueden comprar Los mismos caprichitos Yo el año antepasado Y el anterior Tuve la misma mochila Claro, puedes repetir mochila Pero hay que aprovechar el material escolar del año pasado No se puede estar tirando por tirar Entonces aquí tenemos Algunos cuadernos de aroa del año pasado Bueno, algunos Entonces Los vamos a dejar aparte Los hemos quitado las hojas del año anterior Y los vamos a dejar aparte Porque seguramente Que termine un cuaderno y necesite otro Claro El caso es no tirar nada ¿Y qué más vamos a aprovechar del año pasado? Mmm... Los polis Y los rotuladores Y... Entonces Todo lo que tengo Se saca Pero ¿qué es esto aroa? Tengo muchas cosas Aquí vemos bolis de aroa que están gastados Vamos probando los bolis Este morado escribe Vale De azul no ¿Dónde vamos a ir metiendo los bolis? De colores ¿De colores? ¿Aquí? Sí Vale Toma Bueno pues chicos También hemos comprado una regla Que mola mucho Y... Se dobla No se parte Bueno pues que mola montón Eso duele Esto es todo Y esperamos que... Os vaya bien el cole Os vaya bien el cole Lo paséis bien Que saquéis buenas notas Y también que nos contéis como vuestra mochila en los comentarios Que tenemos curiosidad por saberlo ¿Qué es lo mejor de la vuelta al cole aroa? Pues que puedes volver a ver a tus amigos Y a tu profe Sí Aroa está contenta con su profe Con sus profes Con sus profes Tiene ganas de volver a ver a sus profes ¿A que sí? Así que suerte en vuestro nuevo curso Y... Empezar con ganas Y arrancar con energía ¿Aroa tiene ganas, a que sí? Sí Ya tiene ganitas